Si son varios los panteones que existen en el municipio de Loma Bonita, ¿acaso no debería existir un presupuesto para esto? ¿Qué no se hace necesario, ya no digamos indispensable, contar con un presupuesto para las actividades que tienen que ver con esta parte de la vida que se llama muerte? Desafortunadamente estamos ya casi culminando el segundo año de la administración y pues no hemos tenido la oportunidad de manejar un presupuesto hemos estado ahí siempre pues haciendo las requisiciones pues ahí con, siempre con tesorería o con la dirección del departamento de compras y pues bueno, algunas cosas sí nos han apoyado, ¿no? Algunas cosas hay que decirlo, bueno, hay cosas en que también pues a veces no lo hemos podido por falta de recursos o por falta de voluntad o no sé por qué pero bueno, hay cosas en que también no, vamos a ser muy claros, no lo hemos podido hacer. Como regidores de panteones no podemos siempre estar escudándonos en que no hay, en que en algunas otras situaciones también estamos haciendo nuestro trabajo. Pero también decirte que aunque no haya un presupuesto, aunque no haya un presupuesto para la regiduría de panteones, hay que decirte que bueno, que siempre estamos ahí con la cuestión de pintura, que es un gasto ahí fuerte con el arreglo de todo lo que es agua potable y la luz ahí con nuestros amigos de servicios básicos. El día de ayer se empezó a pintar todo lo que es la barda, la barda nueva vamos a decirlo así, la fachada y toda la barda de acá, el interior, los baños y obviamente las guarniciones con pintura de tránsito y pues sí es un recurso oneroso, digo no oneroso sino que la pintura por la cuestión de que es pintura para exteriores, un poquito ahí este cara, pero en eso, luego el arreglo del agua, se compraron ahí algunos lavabos que desafortunadamente se rompen. Y por ende un área tan importante, olvidada, olvidada prácticamente por parte del cabildo, no así por parte del regidor, el cual afortunadamente nos hemos percatado de su incansable trabajo, de su labor, al frente gestionando y haciendo lo que puede con lo poquito que le dan, porque hay que decirlo así, abiertamente tiene que estarse a veces, pues tiene que reconocer al propio regidor a veces hasta llevándose un poquito más allá las palabras un poco fuertes con el propio tesorero, porque pues para nadie es un decreto que el que manda en el ayuntamiento de Loma Bonita es Nahum Blanco Velasque. Entonces en ese sentido, yo creo que la regidora de Panteones que requiere, requiere de ese aporte donde el presidente municipal debe tener la sensibilidad y el resto del cabildo, que bueno que se esté pintando, que bueno que el regidor esté gestionando las guarniciones y banquetas, eso es muy importante, que bueno que por ahí esté buscando la forma de cómo hacer un mediano estacionamiento en el segundo panteón y que bueno que esté llevando a cabo ese trabajo con los agentes municipales. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, por bueno, porque el año que venga, el año que viene, pues tengamos un presupuesto que tengamos ahí mayores oportunidades de mejorar las condiciones del panteón, pero bueno yo también quiero comentarles ahorita que todo esto que hemos estado haciendo, que se va a hacer, bueno pues es con apoyo de las dependencias del ayuntamiento, que sí, bueno nos ponemos de acuerdo, gestionamos y pues también, no digo ahí, hacemos un poquito de presión. Tenemos el día 31, y aquí quiero dejarle algo muy claro, el día 31 de octubre empezamos con la biblioteca municipal ahí con nuestra amiga Candy, una cordial invitación para que todos los niños de 8 a 12 años, a las 9 de la mañana del día 31 de octubre, pues asistan a la biblioteca municipal para escuchar lo que son cuentos, fábulas, leyendas, todo esto para que los niños vayan sabiendo y vayan también pues identificándose con estas tradiciones y la cultura mexicana, porque sabemos que nos están, nos está llegando la cultura norteamericana con el Halloween, pero nosotros eso es algo que no debemos de permitir a nuestra cultura, a nuestros niños, porque siempre su servidor tiene hijos y andan pidiéndole ahí el disfraz, anda pidiéndole ahí la calaverita, anda pidiéndole ahí que todo este tipo de cosas, cuando debemos a lo mejor meternos a la preservación y a todo esto. También el mismo día 31, bueno, tenemos la elaboración de los altares, esto por parte de las instituciones educativas, esto en coordinación con la regiduría de educación, con el profesor Héctor Castillo y bueno, en este sentido, el día primero de noviembre, pues vamos a tener el corte del listón de las festividades a las 10 de la mañana, a las 10.30 el recorrido, explicación y bendición de los altares, donde van a estar ahí los compañeros de las instituciones explicando, a las 11 de la mañana, pues vamos a tener la tradicional misa que se hace, vamos a decirlo en el cerrito del Panteón Municipal, a las 11 de la mañana, siempre se hacía a las 12, pero cae domingo y desafortunadamente, bueno, el padre tiene que realizar su misa de 12 en la misa de Juquila, entonces va a ser a las 11 de la mañana la misa y de ahí, pues bueno, terminando la misa, la convivencia y la participación de la marimba de la Casa de la Cultura. También ahí con un saludo a la maestra Ofelia, al profe de la marimba que tan, pues efusivamente nos están apoyando ahí. Y el día 2 de noviembre, el día 2 que es el día grande, que casi por lo regular no hay actividad, solamente la ciudadanía van a visitar a sus fieles difuntos, va a traer algunos jaraneros, donde va a haber la copla, la calavera, alguna música tradicional de la región de aquí de la cuenca, van a venir personas o artistas de otros municipios, invitados por él, un programito cultural, un fandango, como le podemos decir, pero además de esto quiero decirle que algo muy importante, no está solamente viendo en lo más bonito, está viendo más allá de nuestras fronteras y por medio de un programa que se llama Sky o Skip, como le quieran llamar, que es como el messenger, por vía internet, por vía internet va a estar enlazado con otros compañeros de otros estados o personas de Loma Bonita que viven en otros estados dentro del país, pero además los que viven fuera en Estados Unidos, por medio de esto va a ser un enlace en vivo, un enlace en vivo por vía internet, de reconocer el trabajo del licenciado Omar, pero esto también es en base al homenaje que le van a hacer a don Manuel F. Villarreal, un agente que ha puesto en alto el nombre de Loma Bonita, pero además el himno de Loma Bonita fue escrito por él que es Rinconcito Oaxaqueño. Nuestras tradiciones porque efectivamente ya vemos por ahí en algunos centros comerciales las capas, las calabazas, los antifazes terroríficos y que ignorantemente, y lo digo así, sacan a los niños a la calle a pedir su Halloween, que realmente desconocen hasta quienes llevan a los niños, no saben que Halloween significa noche de bruja, noche de aquelarre, noche de sangre, noche de satanismo, y que la verdad es lamentable, es lamentable que nuestra propia cultura la que tenemos que es vasta, que es extensa en ese sentido, porque es una ignorancia completa el mandar a nuestros niños a la calle. Ellos no lo saben, pero quienes lo mandan, pues es muy lamentable que tampoco lo sepan, no, tampoco lo saben, ¿no? Y están impregnando de una ignorancia total a nuestros niños, ¿no? Y decimos a la ciudadanía que el día primero a las 10 de la mañana, pues estén con nosotros en el inicio de las festividades, que el día 2 a las 4 de la tarde estén en el programa cultural que va a ser, que yo creo que va a ser de mucho agrado a todos los visitantes de nuestro panteón. Y bueno, también, pues para preservar y tener la cultura y las tradiciones, que el día 31 de octubre, perdón, el día 31 de octubre, a las 9 de la mañana, pues vayan los niños, dejen, pues a lo mejor que los acompañen los papás, o que estén ahí, para que asistan a este encuentro que van a tener con la biblioteca municipal, para escuchar los cuentos, las leyendas, las fábulas, de todo lo que puede ser del día de muertos.